Bueno, inicialmente nos informan de un accidente de tránsito en este sector, inmediatamente desplazamos una de nuestras ambulancias hacia el sitio. Al llegar pide apoyo para hacer un rescate vertical, ya que la persona se encontraba más o menos como a unos 12, 14 metros de profundidad. Al llegar se hace el rescate de esta persona, se valora, se atiende, se hace la extracción y es transportado a un centro asistencial de la ciudad. Se transportaba en la motocicleta de placas 954 ADA, el cual transportaba harina. Este es el reporte que nos dan los compañeros de trabajo de este señor. Afortunadamente fue rescatado por parte del personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y, como se dijo anteriormente, transportado a centro asistencial. Bueno, inmediatamente desplazamos la ambulancia, ellos hacen la valoración y la atención del paciente, van analizando en el trayecto de llegar hasta donde está el paciente, qué requieren, es por eso que piden apoyo. Nos desplazamos con nuestra máquina de rescate, que es la que cuenta con todos estos equipos especializados para poder hacer la extracción de este paciente. Y afortunadamente se encuentra estable, ya entra a la valoración más profunda por la parte médica del centro asistencial, que determinará cuál es el tipo de elección que presenta esta persona. Bueno, indiscutiblemente, sin decir que este señor iba de pronto en exceso de velocidad, es decir, la invitación a todos los conductores a manejar prudentemente, a manejar a la defensiva, es respetar los límites de velocidad. Aquí vemos que se sale completamente de la vía. La motocicleta queda en un lugar y él es expulsado más o menos unos 12 o 14 metros. Por eso requerimos la maniobra de rescate para poderlo extraer del sitio, empaquetado, embalado completamente con todas las normas de bioseguridad y transportado al centro asistencial por parte del Cuerpo Homero.